Pero esta no es la única incertidumbre que envuelve a la empresa catalana. Hace un mes que vendió su portafolio de clientes a APM Terminals, incluida la construcción de una terminal en Guatemala con la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. APM Terminals se ha agenciado de los más grandes e importantes puertos de todo el mundo. Son 180 terminales en 60 países del mundo. El pasado 22 de marzo anunció que serán ellos quienes tomarán las riendas de la terminal dada en usufructo por parte de Portuaria Quetzal. APM Terminals, a su vez, forma parte del grupo multinacional Maersk, la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo. El futuro del contrato sigue incierto. La deontología, la legalidad y la productividad entran en juego. Lo cierto es que detrás del contrato por 225 millones de dólares y una comisión de 30 millones no está solo el expresidente y la exvicepresidenta. Se encuentra una de las familias más poderosas de Barcelona, el grupo de transporte de mercancías y energía más grande del mundo y, por si fuera poco, el Banco Mundial como financiista y accionista. Cambiamos ahora de tema, pues las desafortunadas declaraciones del presidente Jimmy Morales respecto a la broma de la mano de obra barata al referirse a los migrantes guatemaltecos lo han hecho recapacitar y ofrecer así disculpas vía Facebook tras su momento gracioso durante una entrevista al diario The New York Times. Luego de una visita a la frontera entre Estados Unidos y México, en su muro de Facebook, el presidente escribió Recientemente se me ha criticado por una declaración sobre este tema. Les ofrezco disculpas si alguien lo pudo malinterpretar. No fue en ningún momento mi intención. Es por eso que ante la pregunta sobre una propuesta poco seria como construir un moro que divida a la humanidad, no consideré una respuesta formal, ya que simplemente es un sinsentido. El mandatario publicó en su cuenta oficial preocupación y disculpas por el malentendido y tengan la certeza de que trabajamos seriamente por formalizar y mejorar la condición y bienestar de todos los guatemaltecos. Morales también señaló que durante su visita a la frontera recibió valiosa información y estadísticas sobre los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, enfatizando que para el gobierno de Guatemala es primordial la seguridad de todo guatemalteco y que se encuentre donde se encuentre el babelar por esto. Bueno, vamos a seguir con la información. Más noticias. Fue revelado el siguiente video que fue captado en el año 2015. Una cámara de seguridad mostraba el instante en el cual vecinos salen corriendo para protegerse de una lluvia de balas, mientras que un hombre que era el objetivo era perseguido por sicarios. Este video tiene fecha del 12 de abril de 2015, pero no fue sino hasta hace pocas horas que fue colocado en redes sociales. Dos ángulos de la cámara en los cuales se puede apreciar primero a vecinos huyendo al escuchar disparos. Segundo, más tarde, un hombre corre por su huida, mientras que de un vehículo color gris oscuro se abre la portezuela trasera izquierda y de él desciende un hombre para dispararle. Al caer al suelo, la víctima es rematada con varios disparos. El caso que está bajo investigación ocurrió en Tecunumán, San Marcos. Vean ustedes estas imágenes entonces. Lo que ocurrió es justamente un video increíble. Realmente eso es lo que ocurre. fue lamentablemente un común denominador de muchas, muchas jornadas en Guatemala. Un video captado entonces por cámaras de seguridad que recientemente publicado en redes sociales. Impactantes imágenes sin duda alguna. Tenemos que cambiar de tema y es que en una operación denominada Turbo, las autoridades desarticularon una estructura dedicada al robo de vehículos, la cual operaba en la capital Misco y Zacatepeque, bajo el seudónimo de El Junior. Seis personas fueron detenidas, dentro de ellas una menor de edad, tras varios allanamientos realizados en coordinación con fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en las zonas 5, 8 y 19 de la capital Misco y Zacatepeque, donde también fueron localizadas evidencias que sustentan esta investigación. En los inmuebles fueron decomisados teléfonos celulares, tres armas de fuego calibre 9 milímetros que contaban con el permiso respectivo y dos vehículos que fueron decomisados. Los aprendidos son sindicados de los delitos de robo agravado, secuestro y asociación ilícita. Los delincuentes seleccionaban vehículos de modelo reciente y con armas de fuego, intimidaban a los propietarios, obligándolos a entregarlos con pertenencias y pines de tarjeta de crédito y débito para así realizar también algunas transacciones. Seguimos hablando de las noticias departamentales de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta sección departamental de Prensa Libre y en sus titulares 15 manzanas fueron taladas en Tikal. Se cree que campesinos devastarían 60. Autoridades implementan patrullajes y operativos en área protegida. Autoridades del Parque Nacional Tikal en Flores Petén denunciaron que 15 manzanas de bosque fueron devastadas por los 21 campesinos que fueron capturados el pasado 8 de abril acusados de haber talado un área de amortiguamiento de esa reserva natural. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Iniciamos de inmediato entonces con estas noticias departamentales. En Totonicapán crece la preocupación en la población por los crecientes basureros clandestinos, por lo que las entidades y autoridades comunales buscan una solución acertada para garantizar la salud de la ciudadanía. Basureros municipales y 5 clandestinos existen en el casco urbano, lo cual afecta a la población por el manejo inadecuado de la basura que es depositado en diferentes lugares. La realidad es que no solo vienen a perjudicar grandemente a la población del manejo que se le está dando actualmente. Una de las situaciones es que en este tiempo se está conformando una mesa técnica en la cual ya se han hecho propuestas claras a la corporación actual y a su consejo para que se nos tome en cuenta como alcaldías comunales y colaborar para ir contrarrestando esta problemática. Dentro de las soluciones está el concientizar a la ciudadanía por medio de acuerdos municipales, la implementación de organizaciones para el reciclaje de basura y así proteger la salud de la población. Una de ellas es que ya tenemos acercamientos de personas con buena iniciativa para reciclar todo lo que es la basura, regular ya las ventas de comida, sobre todo controlar el uso de bolsas plásticas y hemos dialogado ya con el señor alcalde municipal que emita acuerdos municipales. Información de lo que sucede en el interior de nuestro país lo compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más noticias. Gracias por la información. Ya hay otros temas que analizamos a esta hora, ¿verdad? Así es, hablamos de varias marcas de vehículos, ¿verdad? Precisamente. Un escándalo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, tras nos cita así. Tenemos que hablar que en septiembre del 2015 el mundo del mercado automovilístico se conmovió luego de conocer que el fabricante alemán Volkswagen aceptara que había manipulado el sistema de emisión de gases de miles de unidades. Ahora en este 2016 un nuevo escándalo sacude a una nueva empresa, es la empresa Mitsubishi Motors. Los representantes admiten que manipularon pruebas de emisión para que los vehículos presentaran mejores rendimientos energéticos. El fraude implicaría por lo menos 625 unidades. Un nuevo fraude en la industria automotriz. El fabricante japonés Mitsubishi admitió que manipuló pruebas de emisiones para presentar mejores rendimientos energéticos. Un fraude que implica al menos a 625.000 vehículos vendidos en Japón, aunque la investigación se ampliará al extranjero. 468.000 unidades fueron fabricadas por su compatriota Nissan. Pedimos nuestras más sinceras disculpas a todos nuestros clientes y accionistas. Lo sentimos, declaró el presidente del grupo Tetsuro Aikawa en una conferencia de prensa. El fabricante indicó que resolvió detener la producción y ventas de los modelos implicados. El anuncio se produce en momentos en que la industria automotriz está sometida a controles más estrictos, luego que el gigante alemán Volkswagen admitiera haber trucado motores de millones de sus vehículos. Bueno, y precisamente hablando de Volkswagen, la empresa automotriz alemana va a pagar 5.000 dólares a cada estadounidense que compró uno de sus vehículos con el motor diésel modificado. Esto como parte del acuerdo con las autoridades norteamericanas para evitar un juicio, afirma la edición del jueves del diario The Welts, este es un diario alemán. Un juez californiano dio plazo hasta hoy jueves al fabricante alemán y al Departamento Norteamericano de Justicia y a las autoridades de protección del medio ambiente para que lleguen a un acuerdo y evitar un caso judicial para que no sea todo ventilado en los tribunales. De acuerdo con el diario, dice entonces, así Volkswagen va a resolver todo punto pendiente y prevé una indemnización que ya habíamos hablado de 5.000 dólares para cada uno de los 600.000 propietarios que adquirieron un vehículo con daños en Estados Unidos. Los costos por la revisión y modificaciones serán asumidos también por la empresa automotriz. El acuerdo en Estados Unidos, bueno, va a servir de referencia para las indemnizaciones en Europa donde el escándalo de los motores de diéseles trucados afecta a millones de vehículos. Ciertamente, esto le sale caro a esta automotriz. Vamos a seguir con más informaciones también. Y repasamos para los que acaban de levantarse la información del día. Acá los títulos de Guatemala y del mundo. Las noticias para ustedes y es que defensa de implicados en el caso de corrupción en la adjudicación de contratos anómalos y sobornos en el puerto Quetzal logran detener la audiencia. Soborno de 30 millones de dólares alertó a la Fiscalía y a la CICIC que fue autorizado nada más y nada menos que por la Junta Directiva de Terminal de Contenedores Barcelona que hace un mes vendió su filial en Guatemala a la empresa APM Terminals. En más noticias, presidente Morales se discuta vía Facebook con los migrantes después de las desafortunadas declaraciones al diario New York Times sobre el tema migratorio. Una cámara de seguridad capta el preciso momento en que sicarios dan muerte a una persona que huía por las calles de Tecunumán San Marcos ahora podría dar luces para esclarecer este crimen. Sigue la información a esta hora de la mañana y le vamos a contar que Contraloría General de Cuentas podría sancionar a diputados por exceso de plaza luego de una auditoría realizada en el organismo legislativo los legisladores señalados deberán presentarse a una audiencia el 9 de mayo donde deberán demostrar su inocencia. ¿Qué es lo que sucede en el mundo? Nosotros también se lo comentamos. Número de fallecidos por portente terremoto en Ecuador sobrepasa el medio millar los habitantes de las zonas afectadas reciben un nuevo susto con una réplica de 6 grados que disparó de nuevo las alertas en esta golpeada nación. Siete meses después de que el mercado automovilístico mundial se vio sacudido por el engaño en el control de emisión de gases de la empresa alemana Volkswagen otra automotriz de renombre mundial confiesa fraude se trata de la empresa japonesa Mitsubishi Motors. Los titulares a esta hora de la mañana con 12 minutos vuelta de página para meternos de lleno en el contexto internacional. Esto lo hacemos con Cristal García vamos con ella. Adelante. Muy buenos días compañeros una vez más los saludamos esta mañana y nos agrada que nos acompañe desde muy temprano a conocer la información internacional como lo hacemos de la mano de los diarios internacionales empezando por Ecuador Metro de Ecuador titula esta mañana Los canes entrenados buscan vida en la profundidad de los escombros con una fotografía más que importante e impactante acerca del rescate que están realizando en este lugar entre otras noticias se analizan medidas ante la emergencia el gobierno anuncia que habrán medidas urgentes para el ámbito económico a causa de la crisis humanitaria que vive Ecuador en estos momentos además intensa puja por la corona y noticias internacionales en Metro de Ecuador Rousseff va a New York para poner una denuncia esto es lo que titula esta mañana Metro de Ecuador y ya iniciamos con las noticias internacionales ahora los socorristas no descansan en Ecuador la cifra de muertos por el potente sismo que sacudió el país ha sobrepasado ya los 500 la labor es ardua y los momentos difíciles y dramáticos continúan los socorristas no descansan en Ecuador aunque cada vez es más difícil sacar a alguien con vida de los escombros que dejó el potente terremoto del pasado sábado una vida que salvemos es